¿Qué tal animales? Vamos con el entrenamiento del martes, donde ya por fin vamos a tener que salir a movernos a la calle, yo ya estoy preparado full equip, así que nada, vamos a ver el entrenamiento de hoy. Primera parte, vamos a empezar con 3 rondas de 5 fondos de pino de pie, podéis también adaptarlo con rodillas en una silla o un sofá y hacer los fondos de pino adaptados, 10 remos unilaterales con algo de peso, 10 con cada brazo y 30 segundos de skipping en el sitio, subiendo un poquito rodillas al pecho. Primera parte, vamos a trabajar fuerza, siguiendo trabajando planos de empuje y de tracción y concretamente vamos a hacer trabajo de fondos de pino con keeping y remo unilateral. El remo va a ser como hemos hecho calentando, haremos X repeticiones con un brazo y X repeticiones con el otro. ¿Cuántas repeticiones? Bueno, pues va a depender mucho de la carga que tengáis, ¿vale? Entonces, hemos pautado de forma estándar 20 repes, pero vamos, es por poner una cifra. En resumen, queremos que cojáis la carga que tengáis, con la que podáis trabajar y que vayáis haciendo repeticiones con un solo brazo, de forma explosiva, con velocidad, controlando el movimiento, lógicamente, haciéndolo bien, pero con velocidad y en el momento que notéis que ya las repeticiones empiezan a ser cada vez más lentas inevitablemente, paramos la serie, ¿vale? Lógicamente hay un componente de intención, si vais a tope lo vais a notar, si vais a un ritmo medio vais a tiraros un buen rato, entonces os recomendamos que vayáis ya desde el principio mentalizados a darle un plus de velocidad, ¿vale? Y de potencia. Consejo, haréis tantas repeticiones con el brazo débil como con el fuerte, empezar siempre por el débil y que sea este el que regula un poco el ritmo de trabajo. Con los fondos de pino con kipping, en principio, la mayoría de los que nos veis deberíais tener ya un test hecho de fondos de pino con kipping. Cierto es que ya hace dos meses mínimo que no tocamos en algunos casos los fondos de pino, como son las condiciones del box, pero bueno, para trabajar en casa, quien pueda hacerlos con kipping, que tiene opciones en vez de un adma de utilizar cojines, por ejemplo, para ayudarse, os recomendamos que hagáis series al 50% de vuestras máximas, ¿vale? Si es posible, si notáis que por el ambiente en el que estáis, la pared, el gotelé, el suelo, no controléis igual, haced menos repes, ¿vale? Pero buscad un trabajo igual, de calidad, que en el momento que notéis que empecéis ya a aflojear y que cuesta el encaje más de lo normal, ahí paramos la serie, ¿vale? Bueno, el objetivo en los fondos de pino sería hacer el 50% de repes, ahí ya tenemos una referencia, con el remo, intentad realizar todas las repeticiones que hagáis en la primera serie, ¿vale? Si hemos imaginado 25 repes con velocidad con el izquierdo, 25 repes con el derecho, en las otras dos series aguantamos esas 25 repeticiones, ¿vale? Lógicamente nos van a ir costando más las 25 en la segunda y las 25 en la tercera serie, pero de eso se trata, ¿vale? Bueno, what de hoy, la parte troncal. Hoy ya vamos a centrarnos en, hemos ido trabajando con velocidad en la primera parte, porque luego en el walk queremos también trabajar a muy alta velocidad y a muy alta intensidad, van a ser ventanas de tiempo reducidas, pero queremos en cada ventana dar el 100%, ¿vale? Cada ventana, cada sprint va a consistir en dos rondas seguidas de 15 bustards, es decir, bar, picón, salto con rodillas al pecho, 10 dominadas a un brazo alternando, esto lo ideal sería, si tenéis la condición de un pasillo, por ejemplo, o un salón amplio, ir haciendo 1, 2, 3, ir avanzando, ¿vale? Para hacerlo rápido. Si no, hacer rápidamente las repeticiones en el sitio, podéis empujar y volver a tirar, ¿vale? Sería la otra alternativa, y 10 fondos con palmada. La idea es completar las dos rondas lo más rápido posible, al 100%, recalco esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener 4 minutos después de descanso completo. Para los más rápidos, las dos rondas, este trabajo, va a consistir en aproximadamente 2 minutos y pico, menos de 3 minutos, ¿vale? Para los más rápidos. Los que no vayáis a lo mejor tan bien, deberéis intentar adaptarlo para que más o menos rondemos esos 3 minutos, 4 como muchísimo, pero nunca pasar de 4 minutos, ¿vale? Para este trabajo. Vamos a hacer en total 3 bloques, por tanto, haremos 2 rondas de sprint, 4 minutos de descanso, 2 rondas de sprint, 4 minutos de descanso y las dos últimas rondas de sprint. Lógicamente, a cada bloque va a ser un poquito más lento que el anterior. Si habéis ido al 100% en el primero, estaréis en vuestra mejor marca, en el segundo bajará un poquito y en el tercero bajará un poquito y es normal y así debe ser hoy, ¿vale? Ese es el objetivo de hoy, ir al 100% en cada bloqueo. Respecto a cómo ajustarlo para estar en ese rango de unos 3-4 minutos como máximo, o intentar bajarlo, tenéis varias posibilidades. Hemos puesto unos estándares altos, para quien tenga un buen nivel que pueda trabajarlo con intensidad, pero hay varias posibilidades. La primera, con los barpees, en lugar de hacer basta, hacemos barpee normal. Segunda, dominadas a un brazo. Podéis hacer dominadas a dos brazos, ya tenéis ahí mucha más adaptabilidad para el ejercicio. ¿Fondos con palmada? Podéis hacer fondos normales, fondos con apoyo de rodillas. Lo que se trata es de que cuando lleguemos a la segunda ronda podamos conseguir las 10 repeticiones de dominadas y fondos seguidas, aunque estemos muy, 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 muy ya fatigados o fatigadas. Y básicamente eso, que no tengamos que partir mucho la serie. Si acaso una ruptura por serie, hacer 5 y 5 y 5 y 5. Pero no más. Si ya tenéis que ir de 1 en 1, 2 en 2, bajad la intensidad, bajad la dificultad, para poder dar el 100% en cada bloque al nivel que os permita sostener el ejercicio a tope. ¿Vale? Que no paremos. Bueno, este sería el walk de hoy, la parte troncal. Y de parte C, en vez de vuelta a la calma, lo que os llamamos hoy parte C, tiene su bloque como entidad propia, vamos a incluir un poquito de trabajo de trote. Vamos a empezar a movernos un poquito en la calle. Os proponemos lo siguiente. Podéis hacerlo a continuación del walk, ¿vale? Como vuelta a la calma. Podéis separarlo como si fuera un entrenamiento distinto, ¿vale? Porque estamos, lógicamente, en la parte del trote, superitados a las horas del día en la que podemos hacerlo, ¿vale? Ya sabéis, de 6 a 10 de la mañana, de 8 a 11 de la noche. Por tanto, podéis trabajarlo como una pieza de sesión única y hacerlo, por ejemplo, por la mañana y el entrenamiento por la tarde, la parte A y B, o al revés, la parte A y B por la mañana y la parte C por la noche para ir un poquito, pues eso, a tirar la basura y ya de paso hago un trotecito. Las pautas, importante, 20 minutos, más que suficiente, ¿vale? Después del trabajo que habéis tenido, está muy bien. Precisamente, queremos un trote, no queremos que penséis ya en correr, vamos a movernos. Si los que estéis en el equipo de competición, estéis muy familiarizados con el trabajo con pulsómetro. Para vosotros, premisa, ir por debajo siempre del 80% de la frecuencia cardíaca de reserva. Moveos entre un 60-70 si es posible. Para el resto, muy sencillo, lo más sencillo del mundo es centraos en vuestra respiración. Id a un ritmo, ya sea más o menos alto, que os permita ir inhalando por la nariz y soltando el aire por la boca, pero siempre controlando por respiración nasal. Si ya vais hiperventilando un poquito, aunque sintáis que podéis ir a un ritmo que podéis sostenerlo más tiempo del que parece, ya os estáis pasando de vueltas para hacer un primer contacto. Id controlando la respiración. Es la clave de la intensidad. Si vamos a este ritmo de respiración nasal, vamos a estar a un ritmo muy sostenible y muy cómodo, y es el ideal, ¿vale? Esto, para quienes ya corrieseis antes, con cierta frecuencia del confinamiento. Para los que no habéis corrido, si hay alguno que se le ocurra ahora ponerse a correr sin haberlo hecho antes, lo primero es, no intentéis correr o trotar 20 minutos seguidos. No os lo recomendamos. Id simplemente repartiéndoos un minuto de caminar a un ritmo ágil, un minuto de trote, un minuto de caminar, un minuto de trote, lo vais alternando, ¿vale? La forma más progresiva, poquito a poco, incluso un minuto de trotar, dos, tres caminando. Gestionadlo de modo que podéis sentir que podríais estar horas haciendo eso, que es la idea de hoy. Para quien tenía ya una referencia de cómo correr, por decirlo así, de su ritmo de carrera, etc., ya tenía cierta experiencia, os vais a encontrar en muchos casos que el ritmo al que antes podíais ir de una forma cómoda, de repente, os va a subir mucho de pulsaciones y os vais a pasar, y vais a tener que aflojar el ritmo, vais a tener que ir a un trote un poco cochinero, por llamarlo así, y es posible que tengáis sobrecarga a nivel muscular, muy localizada, habrá quien se le cargue mucho, sobre todo a lo mejor gemelo, sóleo, zona de isquios... Entonces, en estos casos, tendremos que activar el protocolo de caminar-trotar, ¿vale? Y esto es importante. Si veis que estáis, por ejemplo, dos minutos trotando y ya empieza a cargarse mucho la zona de los gemelos, haced un minuto de caminar suave. Cuando baje la inflamación, volvéis otra vez a trotar un minuto. No busquéis el mismo tiempo que habéis estado antes, porque os va a llevar cada vez a más fatiga. Y lo que se trata es de ir adaptándonos a la carrera, no de estar dos o tres días que no podamos ni levantar el tobillo, ¿vale? Ni elevar el tobillo. Entonces, sobre todo, ya os digo, mucha cabeza, miraos otra vez el vídeo que os pusimos con las recomendaciones, ¿vale? Tanto a nivel legal como a nivel de práctica. Y nada, esperamos que lo disfrutéis. ¡Adiós!